Bienvenidos a 50 de Cervantes. Yo diría la invención de una novela. Una novela en la que hay un antihéroe y hay un personaje en conflicto con la sociedad. Para mí eso es la gran aportación de Cervantes, además de su flexibilidad de lenguaje. El divertirse, el ir de lo más profundo a un acto en el que auténticamente quien va escribiendo se está divirtiendo y está jugando con su personaje y está jugando con nosotros. Es tan moderno que sigue sin sobrar nada de lo que él escribe. Es decir, no tiene farfolla, no tiene adornos. Va al corazón de las cosas con una elegancia total. A la enfermedad mental y el humor. El humor es invaluable, por supuesto. Esto fue 50 de Cervantes.